Ay, ¿por qué hacen estas preguntas? Me gustaba Diego, pero mucho antes de que empezara a ver... ¡Hola, Befis! ¿Cómo están? Bienvenidos al Mundo de Sofía. El día de hoy me acompaña mi amiga China. ¡Hola! Y antes de empezar este video, les quiero pedir que se suscriban al canal y le den like a este video. Y descarguen la aplicación Befquad. Y aquí estará el link abajito en la cajita de descripciones. Pueden ver contenido exclusivo y la serie. Así que vamos a comenzar con este video titulado ¡Preguntas que hemos evadido! ¡Chan, chan, chan! Puse en mi Instagram que me hicieran preguntas que hemos evadido China y yo. Así que vamos a contestarlas. Aquí las tengo. Y no tengo pilas, así que estoy cargando el teléfono, por eso van a ver un cable ya. ¿Van a la escuela o estudian en casa? Vamos a la escuela. Vamos a la escuela, nos tenemos que levantar todos los días a las 6. Caminito de la escuela, apurándose a llegar. Para cambiarnos, arreglarnos, irnos a la escuela y luego salimos bien tarde. Así que pues... ¡Ven a hacerle! ¿Harían 24 horas con un Befi? ¿Puedo ser yo? ¡Claro que puede ser Toby! ¡Sí, claro que lo haríamos! ¡Ajá, será super padre! ¿Desde cuándo son amigas? Somos amigas desde que tenemos 5 años. 6. ¿6 años? Porque entramos en la academia, que ahorita es la Befi's Academia, antes se ha ido de otra manera, pero sigue siendo la misma academia. Y entramos nosotras dos y pues nos hicimos amigas, super unidas. Y aquí estamos. ¿Qué youtuber te gusta? Te quiero. Ok. ¿China? Mi youtuber favorito creo que es Paulette. Hace muchas historias. Hace historias muy graciosas. Muy... De terror. ¿Quién te gusta? ¿Te gusta Paulette? ¿La que le gusta Paulette? No, o sea, los videos que hace Paulette. ¿Entiendes? Hace youtuber, así se llama. Ah, ok, ok. ¿Qué youtuber te gusta? Ay, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ok. A mí me gusta mucho... Me gustan muchos youtubers, la verdad. Me gusta Costas Bakery, me gusta Luisito Comunica. A mí también me gusta Luisito Comunica, perdón. Me gustan mis pastelitos, me gusta mucho ver la bala. Me gustan los videos youtubers, Dios santo. ¿Eres fan de Yo vivo Siga? Me encanta Yo vivo Siga, me encanta que use moños, porque yo también uso moños, y que son muy parecidas. Y me encantaría conocerla. Ay, qué miedo. ¿Quién es tu BFF? Pues, no sé, tengo muchas... Es que no es que solo sea una, tengo muchísimos amigos que quiero demasiado. Antes de conocerse, el principio de los BFFs, algunos se caían mal. Pues no, porque no todos nos conociamos bien. O sea, nos unimos todos por BFFs, entonces ahorita somos BFFs todos, entonces nadie se cae mal. Sí, nadie nos caemos mal. Ya llaman su primer beso. Yo no, y ni siquiera... No me gusta nadie, y pues nunca he tenido novia, así que pues creo que no se puede tener un primer beso. Bueno, con mi almohada. Qué triste. Ya sé. Siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Partió contestar China. China, contésanos. ¿Alguna vez te gustó Diego? Para las dos. A mí nunca me ha gustado Diego. Ay, ¿por qué hacen estas preguntas? Bueno, a mí sí me gustaba, pero... ¿Qué te ríes? Sí, ya sabías. Me gustaba Diego, pero mucho antes de que empezara BFFs, no lo conocía muy bien, y ya entró a BFFs, y nos hicimos súper amigos, y ya ahí paró, no me gusta ya, ok. Siguiente pregunta, ya. ¿Cuántos años tienen y tienen novio? Yo no tengo novio y nunca he tenido novio, y pues creo que tendré cuando esté más grande, pero ahorita no. No me quiero dedicar a eso. ¿Cuántos años tiene? Y tengo 13 años. Y... Uy, tengo 13 y ya. China. Tengo 13 y sí, sí he tenido novio. ¿Dónde es China? Soy de Bogotá, Colombia. Oye, la pregunta es para mí. Y bueno, BFFs, espero que les haya gustado este video. Recuerden darle like, suscribirse al canal, todo lo que dijimos al principio, y también síganos en nuestras redes sociales como los BFFs de AChina, la pueden seguir como... Ea, 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 u, u, ea, ea. Como arroba soy Dani la china. Y ahí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como soy Frida, soy yo. Y bye. Wow. Yo. 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 Yo.